Gracias a todas las partes, pero es un domingo. Muchas gracias a Kenneth por la propuesta, por todo el trabajo que hace la organización y que yo conozco desde la Secretaría a un montón de kilómetros de distancia, pero también como parlamentaria nos tengo que sentir muy orgullosas y gracias a Yolanda y a la Morada por aconocernos también esta tarde que me explicaban antes que la Morada está consiguiendo en un sitio de referencia, no únicamente para quienes visitaron en el Podemos, sino para la ciudadanía de toda la ciudad y todas las iniciativas que existen culturales y sociales que encuentran un espacio aquí y creo que precisamente las Moradas tienen función que tienen que cumplir, así que enhorabuena por eso. Y muy contenta la oportunidad que estuve en Bilbao antes de que mi participación en Podemos fuera tan intensa, fue antes de las autonómicas de la emergencia, así que tenía muchas ganas de ir. Y fue para tener una película que era lo que yo hacía antes. Con lo cual tenía muchas ganas también de tener un encuentro de la manifestación, de poder hablar con todas vosotras. Y en realidad con la propuesta que hacía Eukene, mi idea, si os parece bien, no es tanto que yo hable mucho, compartir una experiencia y preguntaros por las vuestras. Y por supuesto responder a todas las preguntas que queráis hacer y que yo os he capaz de responder. Pero compartir un poco la propia experiencia que yo tenía, porque estábamos pensando que era el encuentro con las militantes, la idea de ser militante, mujer, Podemos, ¿no? y qué implica. Y me acordaba que, pues al inicio, cuando arrancó el círculo de mi ciudad, el círculo de Sesión, que inicialmente yo formaba parte del primer Consejo Ciudadano Municipal en Sesión, pues mucho antes de que hicimos todo eso, arrancó el círculo. Y Sesión creo que es una ciudad que podéis, en algunas cosas y en otras no, reconocer bastante respecto a esta. Pues es una ciudad industrial que en los últimos años se ha sufrido un proceso de reconversión que ha llevado casi a ninguna parte, que ahora mismo, que creo que es un vuelo un poco distinto, tiene unos problemas de contaminación muy altos, donde sobre todo la cultura política de la ciudad tenía dos vertientes. Quienes veníamos del ámbito de la cultura y que no estábamos organizados o no estábamos irregularmente organizados y quienes venían de los sectores de la movilización en torno al empleo, a los sindicatos y a la lucha desde Naval Sesión y desde todo lo que pasó con la camoza, con las minas... Entonces, tenía esas dos vertientes. Y cuando nos encontramos todas y todos en el círculo de Sesión, bueno, yo es una población profunda, con mucho más que esta, profundamente perfección, que era poca gente de mi generación, que eran los vecinos, y además, pues también, el tiempo que se dedica a la militancia y a los espacios políticos, aunque hay un fuerte matriarcado, sigue siendo... era más masculinizado. Entonces, ¿qué te encuentras cuando estás en ese círculo? Pues que al principio, en 2014, decir que esta era una organización feminista era menos que una anatema. O sea, no podías decir nada de esto y en eso creo que se han hecho grandes avances que corresponden tanto al área de igualdad en su momento, a la Secretaría de Feminismo, pero a muchísimos otros espacios y también al momento histórico que estamos viviendo, fundamentalmente por el momento histórico que estamos viviendo. Y que la organización se ha sabido dejar que permeara por fin, ¿no? Pero cuando encontrabas que en 2014, pues todo eso no estaba ahí y ocurría lo que pues habrá pasado un montón de veces. Cuando por fin una mujer entre cien personas, de las cuales son sobre todo paisanos, en el caso de la decisión, se atreve a intervenir en la asamblea, es normalmente ignorada su intervención, un compañero vuelve a intervenir diciendo más o menos y muchas veces peor y con más arrogancia. Lo mismo que ha dicho la compañera primera y luego otro compañero siguiente que le da la razón al primer compañero y de repente nada recuerda que hubo una mujer, que lo estuve diciendo antes, con mucha más generosidad con lo visual y también, normalmente, mejor explicado, aunque con mucha más timidez y pudor para romper hablar dentro del espacio público. Porque como nos vamos a sentir llamadas, sobre todo hace cuatro años, creo que en algunas cosas sí ha habido avances y ha habido quienes han tenido que replegar también sus mansplaining y sus manspreting, ¿no? Pero cómo te ibas a sentir llamada a intervenir si cuando por fin hacías tu intervención era totalmente ignorada por tus compañeros, incluso a veces por inercia, por tus compañeras también. Y esta vivencia se nos hacía bastante dura a muchas mujeres, pero tardamos, yo qué sé, un par de meses hasta que empezamos a hablar de ello. O sea, estábamos a la parte de grupos de trabajo, empezamos a la parte de grupos de trabajo de cultura, también masculinizado, a la hora de pringar, pringábamos siempre las mismas, o nada, pero hablaban o no. Y era todo así un día, de esto que te ves en un bar y que de repente encuentras una compañera que está en el espacio de trabajo de políticas municipales y que te dice que está haciendo un poco lo mismo en el espacio en el que ya está. Y decidimos juntarnos justo cuando estábamos con los procesos, pues el primer proceso para votar los CCs. Y hicimos una reunión un día solamente de mujeres. Tuvimos a un compañero al que, desde todos nosotras, tuvimos que explicarle que de verdad que no todas iban a estar igual de cómodas si había hombres y que por aquí iba a estar él y otros hombres no, y entonces que todo fuera. Y costó que lo entendiera, seguro que ahora no nos imaginamos una situación así. Es decir, les podría parecer mejor o peor, pero no van a plantearse sentarse si se les dice previamente que no están invitados. Pero no, ya te digo yo. Bueno, pues de estas cosas también. Y en una reunión en tu círculo, un tío le dijo ¿Pero por qué vas a tener que elegir a una chica? ¿Por qué? Dijo un compañero. Que sea candidato a una tal. Y le dice el otro. ¿Pero por qué? Un miembro de tu círculo. O sea, estamos muy atrasados. Bueno, pues de esto precisamente como poner un poco esta experiencia y luego hay esta primera experiencia en el momento en el que rompemos hablar entre nosotras a contarnos todo esto sirve también no solo para reconocer que lo que nos pasaba no era un problema individual sino una cuestión estructural para sentirnos mucho más fuertes en la siguiente asamblea en la que estudiamos y sobre todo para ir ejerciendo una palanca de cambio dentro de la propia organización. Es decir, esto, que hablemos de estas cosas sí tiene sus efectos. Y tiene sus efectos guste o no guste. Porque es inevitable que en el momento en el que hablamos de esto estamos cambiando ya nuestra percepción, nuestra visión y ya no nos estamos sintiendo respaldadas al menos por las compañeras que están viendo algo con nosotros. Y a partir de ahí, sí tenemos mecanismos son las no, pero con amigas sí para cambiar. Que en estos cuatro años he mejorado cosas y que todavía quedan muchísimas por mejorar pues de esto es de lo que me apetece también que hablásemos ahora porque es en todos los espacios y podemos estar hablando no solo de los círculos, podemos estar hablando de los espacios orgánicos podemos estar hablando de los CCs, de los CCA, de todo lo que queráis. Pero en lugar de estar contando un poco mi experiencia en la institución o en el partido, me parecía mejor estar poniendo lo primero que te encuentras y cómo espacios como este te ayudan a sentir de verdad que esta organización sí puede ser la tuya y si hay capacidad y hermanas para hacer que esta organización sea también nuestra y podamos sentir que la estamos construyendo también nosotros.